hola santa marta muy buenos días te habla el suscripto señor jesús maría enríquez hoy es lunes 1 de enero año 2024 le damos la bienvenida a este próspero y venturoso año nuevo en la ciudad de santa marta santa marta vas a crecer tendrás gracias a dios un nuevo alcalde un nuevo alcalde y culminó la pesadilla de 12 años 12 años de gobiernos que no dieron la talla que no le supieron responder a santa marta y le quedaron mal a los amarillos y a todos los ciudadanos habitantes de la ciudad dos veces santa al fin hoy estamos liberados de esa carga impuesta a través del programa de reinsertados de guerrilleros que inmediatamente sin purgar penas por sus delitos cometidos de deshumanidad ocupan cargos como alcaldes gobernadores y rectores de la universidad del maldalena pero hoy gracias a dios ya somos libres desde hoy lunes 1 de enero de nuevo y venturoso y el año nuevo 20 24 santa marta será la ciudad dos veces santa para los samarios y samarias visitantes turistas y extranjeros gracias a dios nosotros somos samarios nacidos nativos ancestrales de esta bella ciudad defenderemos nuestro territorio yo el suscrito jesús maría enrique soy un antivista y un líder social le deseo buena suerte y muchos éxitos a nuestro amigo alcalde carlos alberto pidido cuello también a nuestro senador honorio miguel enrique pinedo a todo su gabinete y especialmente a mi coronel gustavo verdugo garabito es comandante de la mesán y hoy nuevo secretario de seguridad del distrito mi coronel cuenta conmigo me conoce y lo conozco así como conozco a nuestro alcalde carlos alberto pidido cuello y al senador bien honorio miguel enrique pinedo para ello mis sinceras felicitaciones y además decirles que como activista defensor de derechos humanos líder cívico y miembro nación comunal seré vedor de la gestión pública de la nueva administración en santa marta todo lo bueno será felicitado y aprobado por el suscrito jesús maría enrique pero también estaré en oposición siempre y cuando la gestión pública vaya del entrimento de los derechos de las comunidades las localidades 1 2 y 3 de la ciudad de santa marta ahí estaré yo con buen vedor verificando que las obras y los proyectos sociales se hagan en beneficio de las comunidades de las tres localidades de la ciudad de santa marta pero cuenta con mi apoyo social y político carlos pinedo sabe que soy su amigo y estaré con él haré parte también de la nómina de personal porque así lo ha ordenado el consejo de estado y calos alberto pinedo cuello tiene que cumplir las órdenes cabalmente que ordenen los magistrados estaré los próximos días conversando con él para feniquitar este asunto seré jesús maría enrique es el vedor de santa marta en defensa de las comunidades de esta bella ciudad agua potable para santa marta agua potable para santa marta ese es el eslogan y es la propuesta del suscrito señor jesús maría enrique amigo calos pinedo te acompañaré hoy estaré contigo ok y siempre buen amigo